En este video te explicamos cuáles son las recomendaciones para tomar el curso lo único que tienes que tener es un conocimiento básico de la herramienta Revit ya que principalmente nos estaremos moviendo en esta herramienta y vamos a utilizar la versión 2021, tú puedes utilizar cualquier otra versión pero te recomendamos ampliamente para que puedas seguir las mismas instrucciones sin ningún problema que tengas esta versión y para correr Dynamo estaremos utilizando Dynamo Player que viene ya integrado a partir de estas versiones vamos a utilizar los scripts y los archivos que vienen dentro de nuestro curso con respecto a Dynamo tú no tienes que saber nada acerca de éste sin embargo si tienes conocimientos previos esto te ayudará a entender el contexto por el cual funcionan estos scripts que vamos a estar ejecutando dentro de esta gran herramienta llamado Dynamo Player ¡Gracias! 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 ¡Gracias!